Jochi Gómez revela la podredumbre del Intran y el contrato con Transcorlatan, digo que lo revela porque lo que ha dicho el señor Jochi Gómez a través de sus redes sociales es terrible, es terrible, de ser cierto es terrible, de verdad. Mario Herrera nos tiene más detalles y vamos a ver de qué va el asunto. Miren, yo no sé si ustedes recordarán, que yo he compartido en varias ocasiones aquí en esta plataforma, que todo lo que está aconteciendo ahí en el Intran no es producto de secunderos, de funcionarios de segunda categoría. Y yo señalaba solamente a dos personas que tenían el poder para hacer eso. Inicialmente el presidente de la República, Luis Abinadero, evidentemente es quien firma los decretos. Y por el tema del lazo, ¿no? De a quién responde políticamente Hugo, que fue quien otorgó ese contrato en su momento, Hipólito Mejía. Sin embargo, han sucedido situaciones extrañas, cosas, acontecimientos extraños, que inicialmente nosotros los vimos como una coincidencia. Y es el hecho de que, por ejemplo, el vocero del gobierno, el vocero del presidente Luis Abinadero, hizo referencia al contrato de Transcorlatan, defendiendo el contrato, justificando el por qué seguía vigente, pese a que supuestamente Carlos Pimentel lo había suspendido y posteriormente anulado. Y uno pensó en ese momento, bueno, el presidente mandó a su vocero para controlar mediáticamente el asunto, porque al final le afecta porque es su gobierno. No necesariamente que él tenga conocimiento de fondo o pudiera estar enteramente implicado, aunque sea responsable por ser el presidente. Sin embargo, yo creo que ustedes vean esta imagen de la noticia del momento en que Milton Morrison, el nuevo director del INTRAN, dice públicamente que ahora es que se va a cancelar el contrato de Transcorlatan. Fíjense de quién está a su derecha. A su derecha podemos ver ahí al señor Jorge Luis Polanco. Sí, el abogado del presidente. El abogado que el presidente designó en la comisión de recuperar el dinero robado. Y él tiene dos coincidencias, el vocero del presidente y el abogado del presidente para controlarlo de Transcorlatan. Eso es extraño y uno pudiera inferir en el momento, bueno, este abogado no es funcionario público, no es consultor jurídico del INTRAN. Pero como es un abogado privado, pudiera hacer una contratación espontánea, orgánica y de emergencia de Milton Morrison para manejar la situación jurídicamente del INTRAN. Pero como Jorge Gómez, déjelo y hago este introductor para que ustedes puedan tener el contexto. Miren lo que escribió Jorge Gómez en su cuenta de X, el post que publicó anoche. Y con este post podemos visualizar la situación que está pasando en el INTRAN. Y dice Jorge Gómez, cito, ahí pueden estar viendo el post en sus pantallas. Agenda de la semana 23 de septiembre, dice Jorge. Lunes 23, inicio oficial de la temporada ciclónica. O sea, que él es medio chistocito en ese sentido. Martes 24, día de reflexión ante las graves denuncias de Jorge Gómez. Miércoles 25, espacio para comentarios en medios independientes no influenciados por el Estado, donde se pueden discutir cuestionamientos con libertad y en verdadera democracia. Jueves 26, dice Hochi. Renuncia de Milton Morrison en el INTRAN. Lo taggea a Milton y al INTRAN. Viernes 27, Jorge Luis Polanco visita la Procuraduría General de la República y renuncia al decreto, buscando limpiar su nombre tras las acusaciones de abuso de poder y la manipulación de los ideales de Luis Abinader. Taggea a la Procuraduría y a Jenny Berenice. Ojo aquí que voy a decir algo sobre eso. Sábado 28, jornada de aparente honorabilidad, de acento y de Pancho Álvarez. Domingo 29, preparación de los fuegos artificiales y menciona a Donald Trump diciendo, dando un guiño como que Trump ganaría. Lunes 30, luces, cama y acción. Y menciona al presidente Luis Abinader como premonizando un evento importante el día 30. ¿Qué sucede? Yo quiero quedarme aquí, ¿verdad? Estratégicamente. Cuando él menciona a Jorge Luis Polanco. Él habla del viernes 27. Y menciona que Jorge Luis Polanco visitaría la Procuraduría, renunciaría al decreto y buscando limpiar su nombre de acusaciones de abuso de poder y manipulación. El mismo Jorge Luis Polanco que estaba sentado a la derecha de Morrison en el instante de la rueda de prensa. El mismo José Luis Polanco que es el abogado del presidente. Ahora, Jorge no se quedó solamente ahí, sino que publicó unas supuestas conversaciones de WhatsApp. ¿Adivinen con quién? Y pónganme la imagen ahí en producción. Jorge Gómez aquí publica una supuesta conversación de WhatsApp que estuviera con quién? Con Milton Morrison, el director del Intran. Y entre otras cosas aquí, ahí podemos ver en los mensajes que le envía a Hochi, que le entrego como un pequeño informe, improvisado, no oficial, de la situación de los semáforos del día del apagón. Identificando, mira, está pasando una situación, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aparentemente quedan pautados para una supuesta reunión de trabajo. Porque él dice buen día, a la espera de instrucciones para la reunión, a lo que le responde Morrison. Buenos días, el doctor Jorge Luis Polanco es quien está encargado y nos dijo que coordinará con usted. Si es Rosita. ¿Qué sucede aquí? La forma en que Morrison se refiere a Jorge Luis Polanco no es un tema de, bueno, usted pudiera inferir, bueno, es un tema ya legal porque usted cometió una falta. Usted va a ver con mi abogado. Pudiera inferirse que eso. Pero si usted lo analiza a dos segundos, se va a dar cuenta que no. Es un tema de jerarquía. Y Morrison lo que está diciendo, bueno, eso lo va a resolver el señor Jorge Luis Polanco, que para eso es que está aquí. Y él va a coordinar con usted la reunión. Me lavo las manos como piloto. Entonces, ¿qué yo infiero? ¿Qué yo puedo deducir de eso? Y tengo que ponerme creativo, por eso dije ahorita que pusieran atención al momento en que Jorge Gómez menciona a Jorge Luis Polanco y luego le da mención a Jenny Bernice, que ha sido reiterativo anteriormente en el tuit anterior. Él dijo, ¿por qué el Ministerio Público no está tomando cartas en el asunto? Dice Jorge Gómez, al que todo el mundo está mirando y señalando porque la empresa es de Jorge. Y Jorge que está diciendo que el Ministerio Público intervenga. Entonces, ahora apareció una supuesta auditoría de la Contraloría, de los semáforos, de las redes semáforas, sin una firma, sin un sello y sin ninguna competencia, porque la Contraloría General de la República no está para hacer auditorías penales que le sirvan al Ministerio Público. No, es la Cámara de Cuentas. Y el Ministerio Público, luego del apagón que ha pasado días, semanas, no ha dicho ni esta boca es mía. Entonces, pareciera, y aquí me pongo creativo, lo dije también en mi canal, pareciera, que se está articulando, se está manejando, se está conteniendo este escándalo de forma tal de que salga como lo quiere el gobierno. ¿Y cómo lo quiere el gobierno? Bueno, mandó a su vocero el presidente para justificar la continuación del contrato. O sea, no fue una falla de nosotros, es un tema técnico. Manda a su abogado a representar al gobierno, de alguna manera, y a la empresa privada para que se llegue a una especie de acuerdo salomónico y tercero, ahora se la ponen en la mesa al Ministerio Público y a Jenny Bernice, porque doña Miriam dijo que no iba a hacer nada, que iba a ser lo administrativamente correcto para salir de ahí. ¿Quién se quedó como jefa del Ministerio Público ahora mismo? Oficiosamente, Jenny. Doña Miriam dijo que iba a comprar papel y café hasta que llegue el procurador nuevo. Entonces, Jenny es que está a la cabeza del Ministerio Público, oficiosamente ahora, y no ha hecho nada con relación al tema de Transcorlatan y lo que le presentan a Jenny Bernice que es la disposición del Ministerio Público para que supuestamente tome acción en este apagón y una auditoría sin firmar de la Contraloría que no sirve como prueba penal ni civil en contra de nadie y lo sabe el Ministerio Público, lo sabe el gobierno, lo sabe todo el mundo. Y pareciera que le pusieron este ramo de olivo para que Jenny se la juegue. Mira, ¿tú quieres ser procuradora? Resuelveme este tema, resuelveme este lío. Arme un expediente motrenco con una auditoría de la Contraloría que no sirve para nada. ¿Para qué? Para hacer un juicio mediático, que la gente se sienta satisfecha, que condenaron a Transcorlatan. Jochi Gómez, que ha dicho que está dispuesto a devolver los 200 millones, que se declare culpable, que devuelve a esos cuartos, se hace un acuerdo, que ahí está Jorge Luis, que es el que hace los acuerdos de ese índole. Devuelve los 200 millones de pesos, los recupera el Estado, se le hace un juicio abreviado, y lo peor que le puede pasar, bueno, una condena de tres años de prisión suspendida que no va a pasar por cárcel, ni por go. Y el problema está resuelto. No vamos a saber quién apagó los semáforos, por qué apegaron los semáforos, cuál fue la orden, si estaban espiando o no, y esto va a tener una salida salomónica, salomónica, que es lo que veo, donde Jenny se la va a tener que jugar para si quiere ser procuradora, buscando esa salida. En lugar de hacer lo que debió haber hecho hace dos semanas o tres, porque aquí se apagaron los semáforos, todos los semáforos de la capital, y un expresidente denunció que están espiando desde cámaras de seguridad los semáforos de la capital, que se están utilizando para espionaje. Los mismos semáforos que hace dos semanas, aquí se dijo que nos servían, o sea, que eran semáforos anteriores, buenos, pero solamente semáforos, y que se lo estaban robando, lo estaban pintando, ¿te acuerdas? Lo estaban pintando para decir que son de Transcorlatan. Ahora tienen una tecnología de punta que hackean un celular y hackean todo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Cuál es la versión correcta? Lo que vemos es que hay cámaras, cámaras, instaladas en los semáforos, que Transcorlatan tenía el centro de servicio, que se entregó el intranj, y que ahora hay un abogado privado manejando la situación, lo vimos en la rueda de prensa, no fue que me lo dijeron, ahora dice Hoshi que creyéndole que esa conversación no es invento de él, que no es un photoshop, que no es un montaje, eso se puede dirimir fácilmente con una auditoría forense, informática, en el estrado, pero que el Ministerio Público tiene que someter y no vemos eso. No vemos acción de eso y no vemos intención de eso. El que más está hablando y el único que está hablando es Hoshi Gómez, no habla el Ministerio Público, no habla Hugo, ¿verdad? ¿Quién está hablando son Hoshi y Milton? Hoshi y Milton, Milton que llegó hace el otro día ahí. ¿Por qué no habla Hugo? Porque el temor de que se habla Hugo, o sea, Hugo lo que sí va a decir es quién lo mandó al entregarle ese contrato a Hoshi. y Hoshi ahora se está manejando y suelta cositas y no dice quién fue quien le entregó. Tiene que decirlo, tiene que hablar claro, porque yo en un principio pensaba que era hipólito, pero ahora no me queda claro, porque quien está accionando para contener y para controlar todo esto es el propio presidente de la República. Hoshi y Milton, dijiste algo así como Hoshi y Milton, Hoshi y Milton. Tú sabes que Milton lo que está en, él te va diciendo el tema. Viste que ayer estaba en una vaina, una rueda de prensa, no declaraciones, que el día del qué sé yo qué, del tránsito sostenible, estaba anunciando inclusive obras que no le competen tanto, como el tema del tren que se está fabricando y también de la vaina esta, ¿cómo se llama? El tema del monorriel en Santiago, tema de lo cual él sabe que no tiene tanta participación, que de hecho bien sabemos que hay un problemita con la licitación de esos trenes. El tema es que también, Mario Herrera, está, como bien decías, Hugo Veras. Hugo Veras, hay una comunicación que anda rodando por ahí y eso lo estamos viendo antes de grabar el corte, donde él estaba prácticamente solicitando que se haga un lindo hotel que se habilite a la institución, el Intran, prácticamente espiar al país. Hay una comunicación que anda por ahí, donde él pide, miren, las señales, porque acuérdense que hubo una auditoría de la Contraloría General de la República pidiendo que le autoricen el acceso a la banda. Exacto. A la banda, exactamente, que eso es lo que permite esa articulación, ¿no? La comunicación, la transferencia de data. Exactamente. Lo sorprecioso ahí, Edwin, es que el storytelling que tenemos es que esas cámaras se instalaron ahí para transferir una data y para observar y espiar a la gente y eso es sorpresivo de la empresa. No es sorpresivo porque hay una solicitud de dudo. Entonces, te salta con esa nebulosa la auditoría de la Contraloría General de la República porque, ¿qué es lo que, digamos, en buen dominicano y en la generación de mis padres enculilla a Jochi Gómez? Lo que enculilla a Jochi Gómez es esa auditoría que sale publicada, supuestamente, de la Contraloría General de la República. No, y ahí hay una cama, una vaina, un equipo de pionaje extraño, o sea, que no se puede explicar y como aquí estamos diciendo desde hace varios días, óyeme, pero entonces, si lo equipo, uno tiene la información de que supuestamente está en mano de Jochi Gómez, pues fue él. Dice Jochi Gómez, con todo esto que tú estás diciendo en sus tweets, él lo que está alegando es que yo no fui yo, fue el gobierno. Fue el gobierno quien habilitó todo esto y en caso de que haya espionaje, es el gobierno el que lo está haciendo. Incluso dijo, es verdad, estoy de acuerdo con el presidente de Ronel Fernández, eso hay que aclararlo. Entonces, aquí lo que yo pienso es que estamos, pero claramente, taxativamente, estamos viendo a dos personas que no son la cara o digamos los actores principales de este contrato de Transcorlatan. Yo creo que es así. Y Jochi Gómez tiene un poquito más de dignidad que Hugo Veras, por ejemplo, ¿por qué? Porque él, por lo menos, él está dando la cara y él está diciendo, miren, con sus acciones, miren, esta no me la voy a chupar yo. Y lo que tú decías, esa hipótesis está interesante. Bueno, casi una tesis la que tú tienes. Óyeme, yo no me voy, yo no me voy de que a prisión, que si yo, que abreviado. No, pero a tu momento, yo soy la cara de esto, pero, ajá, ¿y los que están detrás de mí? No se van a chupar nada. Que me pidieron eso. Que me pidieron esto. Que me pagaron para eso. Exactamente, me pagaron para esto y tengo que ejecutar esta vaina. Ajá, los que están detrás de mí no van a, no van a chuparse nada. Ajá, no, espérate, esto no puede ser así. Entonces, yo creo también que la vaina se va a quedar de ese tamaño. van a decir, ay, es Ochi Gómez, lo van a tratar, ay, es loquito de la casa, de la familia, es la oveja negra de la familia. No, eso no puede quedarse así. Un abuso de confianza de él. Un abuso de confianza de algo que se pasó. Pero señores, pero el director de inteligencia, ese señor, el director nacional de inteligencia, ese señor, a Luis Soto, ese señor, se le dio el lujo de publicar un comunicado y dijo, mira, tú lo que estás haciendo es un negocio con esta vaina. Y nada le pasó. O sea, estamos hablando, señores, de seguridad nacional, que nuestra seguridad, o sea, nuestra privacidad está comprometida y no pasa nada. Se me pasó mencionar ese, que ese otro implicado. O sea, estamos hablando de Luis Soto, del DNI. ¿Verdad? ¿A quién responde el del DNI? Exactamente. Al presidente directamente. Y lo que hizo Fumberrichi también para Ochi, el mismo control de daño. Ah, mire, eso no puede estar... Bocero. Eso no puede estar en control de Ochi. Bueno, en control mío. Y yo estoy muy contento con que esté en control del señor Luis Soto. Porque acuérdate que la ley 1-24 está vigente. Se armó un bulto los otros días de que la comisión, que le van a modificar qué sé yo cuántos artículos, pero no dijeron de los numerales si iban a ser modificados. Si no, ellos no lo han dicho, pero básicamente ¿sabes cuál es el acuerdo? Ahí está el persio. Es un acuerdo para hacerle una especie de salvaguarda a la prensa y todo lo otro que da igual. No, no. Ahí se jodió el mundo menos los periodistas con poder. Es que lo que le van a agregar sencillamente es sin orden de un juez. ¿Eh? No, con orden de un juez. Eso es lo que le van a agregar. Orden de un juez. Yo quiero que tú me digas a qué juez se niega ante una solicitud que le haga el poder ejecutivo. ¿Por qué el poder ejecutivo de investigación de un ciudadano? Ninguna. Se supone que debió ser más específico o no. Eso es con la deliberación de un juez con causa probable. O sea, usted va a espiar a Edwin Cruz porque ah no, me salió de los fornos así, no. Un indicio. Ah no, él sospechosamente haciendo esto, 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 esto. Mira la evidencia señor juez. Ok. Pero con Jan Alain aprendimos señores que se puede hacer sin esa ley se hacía. Óyeme, sin esa ley se hacía y óyeme, espiaron a una jueza en ese entonces que era doña Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema. La espiaron, la espiaron de que no, de que no, que estamos buscando un traficante. Pan, y la pusieron de que y pusieron el número de ella. Y todo el día lo espían. Lo que le estoy diciendo, lo hacen, lo hacen imagínate con esa licencia. Entonces, lo que plantea Jochi Gómez, repito, es muy peligroso, señores. No es un chiste, no es un chiste, porque si es verdad, si acaso es verdad que Jochi Gómez no estaba haciendo esto y es el gobierno ¿no estaba haciendo qué? Que no estaba espiando. Si no estaba espiando. Si es verdad que Jochi Gómez no es el que estaba espiando, se jodió esta vaina. Muy bien. Se jodió esta vaina porque la iglesia está en manos de Lutero, obviamente. Hablaron del tweet de Jochi Gómez donde dice, le dice a Morrison porque lo de la etiqueta y al intran, que niegue esto y que le diga al país si la rueda de prensa con Jorge Luis Polanco fue un montaje sí o no. Profundiza ahí. Muy bien. Profundiza ahí. Porque yo lo mencioné que Jorge Luis había una rueda de prensa. Mario lo... Mario lo... Y la foto mostramos la imagen. Muy bien. Jochi dice que esto fue un montaje. El hecho de que Morrison se hiciera la rueda de prensa con el abogado Luis Polanco ahí diciendo que... Que iba a suspender el contrato. Que iba a suspender el contrato y que Transconlata fue responsable del apagón. Entonces, si él dice que fue un montaje y presenta en el mismo tweet unas conversaciones de chat donde está Jochi Gómez preocupado por la situación delicada de los semáforos y advirtiéndole prácticamente de que puede colapsar. Sí, eso lo dije yo también. Bien. Y... Y aquí lo que está diciendo Jochi Gómez primero de que él no es responsable del apagón que él se lo advirtió y que ellos dejaron que el apagón pasara. Y al decir que todo fue un montaje pues lo que está diciendo es el apagón fueron ustedes mismos que lo hicieron. El apagón fue el propio gobierno que lo hizo. Sí, un autosabotaje. Según Jochi Gómez. Un autosabotaje. Ahí están. Ahí están los tweets. Él sigue en el tweet no entiendo la redacción después de allí porque dice y etiqueta Luis Abinader diciendo Luis Abinader por más sicarios de Venezuela que busque creo que no vas a poder callar el valor de la tecnología. Oye eso por más sicarios de Venezuela eso es grave. Está acusando al presidente de la república de una conspiración con sicarios de Venezuela. Yo tengo y habla de la tecnología lo que a mí me da entender aquí aunque la redacción no está muy bien y es que está culpando al gobierno del sabotaje en los semáforos a través de buscar sicarios de Venezuela. Bueno. Sí, unos sicarios de Venezuela hicieron eso. Le dice y lo tutea al presidente de la república aprovecha que estás en Nueva York y retira la cooperación internacional para que después no te digan que fue tu misma gente los que apagaron los semáforos. Es un desafío total lo de Jochi Gómez que desde el principio Jochi Gómez le ha hecho la invitación al ministerio público de que se tome un café con él. Es decir el ministerio público quién es quien cita a las personas en este caso no, en este caso es Jochi Gómez que le dice pero tómense un café conmigo desde cuando el lío aquel con Alicia Ortega y nadie lo ha llamado la procuraduría. Pasa lo que pasó el apagón un atentado ante la seguridad nacional y tampoco lo han citado a Jochi Gómez. Es decir aquí demuestra a Jochi Gómez que es definitivamente uno de los hombres más poderosos del país más poderosos del país y ¿y Hugo? Hugo Hugo está mejor que Jochi porque Jochi tuvo que arrancar en pantalla abrir la hueca y se puede viajar pero Hugo está aquí haciendo su programita de de vehículos en la radio Chilling hablando de Chilling ni no mencionan ni oye la prensa nacional la prensa nacional habla de Jochi Jochi tuitea habla de Morrison y Morrison tuitea y sale montando bicicleta habla del presidente pero a Hugo no lo mira nadie ¿por qué? ¿por qué no se atreve la prensa nacional a mencionar a Hugo? pero es que no es solamente mencionar a Hugo es que todos están protegidos todos están protegidos pero para mí pero para mí la piedra angular está ahí oye por qué oye por qué de todos de todos el que menos valor ha demostrado tener es Hugo salió llorando en un medio de comunicación mira como 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 Jochi postea a lo que coge Mibón mira como Carlos Pimentel hizo una rueda de prensa mintiendo mira como va el abogado del presidente se le sienta ahí al lado a Morrison mira como Morrison hace una rueda de prensa también diciendo suspendimos mentira fue Leonel que vino a suspender el contrato o sea todos los actores salvo Hugo han demostrado tener un carácter más fuerte para afrontar este teatro ¿me entiendes? y Hugo se desplomó en una llamada y dijo déjalo aparte porque Hugo fácilmente suelta la sopa eso es lo que yo pienso entonces para mí es la piedra angular ¿por qué? porque si lo sientan porque si lo sientan porque si hablan con él entonces diría de la tarea los nombres de todo el mundo de todos los que están involucrados y del verdadero responsable u orquestador de esta situación el verdadero responsable presidente de la república obviamente el presidente de la república es quien firma no no pero no no responsable por ser el final del decreto sino el que o sea quien fue quien entregó quien mandó o sea quien mandó a Hugo a entregarle ese contrato a Hochi con Transcorrea muy bien ustedes saben muy bien señores vamos a ver ustedes saben muy bien que aquí esto de los cargos públicos se reparten como un botín ¿no? como lo que dijo el presidente de la república cuando llegó a la presidencia por primera vez Luis Abinader si por lo calvo el contrato disculpa que dijo que el estado no era un botín ¿verdad? el estado no era un botín y que no se iba a repartir como un botín bueno pasó exactamente lo mismo si es un botín y se los repartieron y se los repartieron en gran medida Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Intran cayó del lado de la cota de Hipólito Mejía eso estaba claro porque todo el mundo vio como Carolina Mejía le calvildió ese puesto a Hugo Veras primero se lo dieron a una persona también más o menos llegada a Hipólito Mejía que era el representante de los empresarios del transporte le dieron el Intran pero ese señor pues no se metió más allá porque el plan era darle ese contrato a Jochi Gómez y a su papá ¿cómo se llama? el papá de Jochi Gómez Guillermo Gómez Guillermo hombre de Hipólito Mejía este señor que pusieron en el Intran pidió Marte no Marte no no recuerdan el nombre el primero el primer director el secretario de el secretario de Conatra pero que él era de Andrés Maite sí pero tenía también la misión esa de cumplir ese asunto de darle ese contrato a Jochi Gómez y de afuerear de buscar la forma de cómo afuerear a Carlos Zavara que era el proveedor de todos los años del mundo de los semáforos ¿verdad? no se atrevió a tanto no se atrevió y lo quitaron lo quitaron ¿no? pusieron a Hugo ya vimos ya enteramente de confianza a Hipólito Mejía y Hugo pues lo hizo de la forma más de la forma más burda lo hizo ¿no? entonces ¿qué pasa? el problema es señores que ya pasó el gobierno ya pasó el primer gobierno ya Luis Abinader le dice a Hipólito Mejía ¡hey! ya te pagué te di cuatro años en el intran ahí mira el escándalo que hicieron y toda la vaina ya tengo que retirarme a esto y por entonces a un hombre de que le debe lealtad a Malu y a Benader no lo no se la debe borre a Morrison ahí borre a Morrison ahí para que le resuelva ese asunto señores lo hemos dicho aquí Morrison cuando llegó se reunió con Antonio Marte para negociar lo del 9 ahí ahí no se sabe que fue lo que negociaron pero evidentemente no fue algo que no va a convenir a nosotros porque siempre es algo que le conviene a ellos y ahí le salió bien recuerden Antonio Marte salió contento de allí le tocaba entonces negociar el asunto de Transcorlatan con Jochi Gómez pues no esa negociación no prosperó porque ese grupo de Hipólito Mejía Transcorlatan y Guillermo Gómez pues entienden que no que ellos no han podido sacar lo que le prometieron de ahí y ese acuerdo no llegó no prosperó y que pasó el tuyo entonces de Jochi Gómez de decir ok murió Transcorlatan y luego el apagó y luego el apagó ahí no estamos de acuerdo ahí no estamos de acuerdo porque no eso no tiene sentido alguno que Transcorlatan venga y sabotee el sistema samajórico ni Jochi tan loco eso no tiene sentido alguno no hay forma que tú me expliques y que una gente pueda analizar ponderar Jochi está diciendo que el presidente de la república está buscando sicarios en Venezuela no hay forma para autosabotearse aquí mismo no hay forma y tú me dices que él no es tan loco pero él es que lo está escribiendo no pero que tú estás ligando la carta con la garrapata porque yo no estoy hablando de los sicarios yo estoy hablando del apagón bueno pero todo el apagón todo el apagón o sea ningún empresario tan loco nadie ni Jochi es tan loco de venir y apagar los semáforos porque eso es contraproducente no hay beneficio de nada para eso ni demostración de nada para eso inclusive inclusive el chat que él muestra que tuvo con Morrison ahora que lo publica en sus redes sociales ¿verdad? que hay que hacerle la auditoría forense para validar que eso sea cierto o no que no sea un un photoshop o un montaje pero lo que establece ahí es todo lo contrario él dice bueno ahí lo que se ve es que él está advirtiendo a Morrison y al entrar miren ahí están dañando los semáforos miren están tumbando el gozo ustedes ¿qué es lo que está pasando? o sea él contradice toda esa tesis que está diciendo en ese punto ¿por qué? porque contraproducente no tiene sentido que él mismo haya boicoteado los semáforos ahora bien ¿qué sucede? ¿qué es lo que yo veo? tratando de alejarme un poquito del escenario lo dije ahorita en la introducción ¿quién está haciendo control de daño? ¿y por qué tan hondo? porque si yo fuera si yo fuera presidente de la república y yo Mario Herrera y yo veo todo este lío que me lo está armando Hipólito Mejía ¿verdad? y yo digo ya yo te pagué ¿cómo yo te pagué? yo no hice nada indebido yo te te nombro tu gente porque yo tengo que chuparme el marrón completo de tapató ¿por qué? no tiene tan poco sentido ¿qué hace un presidente de la república? espérate tú mames a ese tipo cancélame esa vaina suspéndeme el control y se acabó y ya ahora si yo estoy haciendo un control de daño yo mandando mi vocero mandando mi abogado mandando mi jefe de inteligencia ¿verdad? a controlar y ahora mandando al ministerio público ¿verdad? que controle eso coño es porque hay una implicación más directa que no es solamente de Hipólito Mejía eso es lo que yo quiero que tú veas y eso es lo que yo veo coño aquí hay un involucramiento directo del poder que de alguna manera compromete al presidente muy bien de alguna manera porque él está empeñado en contener eso en manejarlo en lugar de romper por favor Mario ya diste todos tus argumentos entonces tú estás con la tesis de Jochi Gómez de que fue un autosabotaje de parte de Luis Abinader del gobierno central del gobierno parece un sabotaje del gobierno tú te vas por esa tesis ¿no? no yo hice la mía la mi tesis aquí la que dije ahorita y acabo de repetir la hora sí que eso fue parte de un complot del gobierno puede ser no sé yo lo que es sospechoso que el gobierno esté empeñado en taparlo en lugar de explotar eso y que caiga que lo vaya a caer claro y dices que es improbable que un empresario pues se haga la jaraquiri de esa forma sí en ese mismo sentido en ese mismo sentido yo puedo yo puedo decir que también sería improbable aunque para mí nada es improbable en estos políticos pero siguiendo tu argumento yo puedo decir que es improbable que un presidente de la república se haga la jaraquiri de esa forma haciendo un apagón con lo que representa eso sí pero que no fue el presidente que hizo el apagón ah bueno entonces quién ah pero que tú estás como perdido en el argumento porque yo te acabo de decir y tú leíste tú leíste que el presidente mandó a su vocero a controlar la situación sí entonces quién pero Hochi Hochi lo dice claro el gobierno hizo sabotaje eso lo dice sí pero que el gobierno no es solamente el presidente aquí está el intran entonces él está diciendo él le está diciendo a Morrison en el chat de Morrison está diciendo yo estoy viendo aquí en la 27 con tal tú lo leíste muy bien entonces sería Morrison entonces el ideólogo del autosabotaje ah bueno el representante del gobierno no no yo no sé lee tú tú haz tu interpretación no no viejo es que tú estás tú duras dos horas dando unos argumentos para entonces no decirte nada porque yo sí te estoy diciendo no yo di mis argumentos que tú no quieres entender que son problemas tuyos disculpa no tú te lees tú mismo tú te agarras tu video y lees tú mismo porque yo no voy a entrar tú no puedes venir a marear a la gente aquí porque yo digo ¿cómo marear a la gente? porque yo me dé la gana tú sí puedes marear a la gente aquí yo no vengo a marear yo no yo doy mis argumentos disculpa tu inventos bueno yo doy mis inventos según su yo doy mis inventos y digo para mí el responsable de esa vagina es trancolata yo estoy diciendo también el responsable tú dices que no no tiene sentido que trancolata haga el sabotaje y da tus argumentos pero no tiene sentido que lo haga el presidente de la república pero que yo no he dicho eso está diciendo tú eso está diciendo tú decídete loco ¿cómo que me decidas? ¿de qué es lo que estás haciendo? pero lo que yo acabo de decir el problema aquí es y tú tienes días en eso señala un responsable según tú pero que tú no tienes que decirme a mí lo que yo tengo que señalar di lo que tú quieras por el micrófono a mí yo digo lo que a mí me es la gana que yo lo digo y tú lo descalificas entonces si tú lo descalificas entonces si tú lo descalificas yo dije ya yo dije yo dije mi teoría yo lo dije lo que yo pienso no es que no es lo que tú digas las dos no es lo que tú digas tú dices lo que tú quieras ya ya tú puedes decir lo que tú quieras mientras tanto mientras tanto tú tienes un canal de YouTube se llama Foco Público ahí tú te sientas media hora y hablas todo lo que tú quieras tú no puedes venir aquí a imponerme a mí a ponerme ahí o fulano pero yo lo descalifico mis argumentos fuiste tú sí pero que descalifica lo mío pero que yo nunca te he dicho a ti y no tengo el derecho a hacerlo tú tampoco lo tienes por eso es ridículo lo que tú estás haciendo pero yo te dejo en tu mundo yo nunca te he dicho a ti o que es fulano o me engano decide porque yo soy quien para ponerte a ti a OV pero es que yo te estoy escuchando pero que yo no soy quien para ponerte a OV yo te estoy escuchando a ti como el público te está escuchando y me surge la pregunta ¿cuál es tu tesis? pero yo la dije aquí dale para atrás cuando usted pasa ahorita pon el video y tú la ves en el principio porque yo introduje el programa luego de Edwin y duré 8 o 10 minutos explicando lo que yo entiendo tú eres responsable según Mario Mario dice que es el gobierno que es el gobierno pero yo le acabo de decir es el gobierno y me dice que no no yo no dije que no yo dije que es el gobierno tú diciendo pero ¿quién es el gobierno? ¿quién es el gobierno? todos los funcionarios coño nada más no es el presidente y yo dije aquí claramente todos los que están implicados yo dije aquí el vocero del presidente salió a justificar el contrato de Transcorlatan yo dije aquí Carlos Pimentel mintió cuando dio que se suspendió el contrato tú no lo oíste porque tú quieres decir que un crimino o fulano o me engano y eso no es así porque el mundo no es blanco y negro es gris el gobierno quería mostrar el gobierno por la munición del presidente mientras tanto Jochi Gómez yo lo siento por encima de todo del bien y del mal miren hay una imagen que el público que a su vez fue una digamos una creo que fue con inteligencia artificial o algo así que lo hizo nuestro amigo Emanuel Peña Emanuel Peña publicó parece que en sus cuentas una foto de Milton Morrison así como que vestido de payaso y dice Jochi Gómez en este tweet lo tenemos ahí ¿verdad? esta imagen de la línea blanca en la calle y el contraste con los carros está a otro nivel mis felicitaciones al autor de la foto vestido de payaso Milton Morrison eso es lo que le está diciendo Jochi Gómez a Milton Morrison eres un payaso yo pienso básicamente que si de entrada de entrada yo pienso que Jochi Gómez es el responsable de esto pero tú sabes qué es lo que pasa Maracayo tú sabes qué es lo que pasa que él cuando hace este tipo de acusaciones pasa igual que cuando se la hizo Alicia que cuando se la hizo Alicia no pudo decir nada no pudo hablar nada no pueden decir nada no pueden decir nada no pueden decir nada pero él publica chat se da el lujo de publicar chat se da el lujo de decir de todo eso y al final del día queda él queda él como el único que ha dado la cara y el único que le ha dicho al gobierno mira esa responsabilidad de ustedes se da el lujo de decir eso mientras tanto si el gobierno ¿por qué tú piensas que el responsable es Jochi? ¿cómo es? pero no le comenten nada más no pero yo pienso yo pienso que el responsable de eso fue él sí yo pienso que fue él porque a quien afectan a quien le estaban quitando el contrato era él es eso ahora cuando él reacciona de esta manera cuando él hace este tipo de acusaciones y el gobierno no hace nada más que tapar más el escándalo pues nada le están dando aquí esencia eso es lo que estoy diciendo sencillamente porque hay una complicidad le dan le dan aquí esencia bueno son todos responsables de esa vaina porque yo lo que digo es y es lo que eso tiene un principio o sea no veo forma de que una empresa privada por ejemplo se haga con los semáforos de una capital sin que se lo autorice el gobierno yo no veo forma pero es que estamos hablando yo no veo forma de que una empresa privada instale unas cámaras de seguridad sin que lo autorice el gobierno pero eso es cuando dos mafiosos hacen unas negociaciones están en ilegalidad están en ilegalidad son responsables de dos quien va a acusar al otro es decir claro que hay una complicidad obvio que hay una complicidad entre el gobierno y esta empresa que está operando en ilegalidad son cómplices están haciendo negocios ilegales negocios mafiosos entre ellos pero cuando yo digo expresamente el apagón lo hizo Transcolatan y lo hizo porque sabe que está operando en una que va a acusar el gobierno a Transcolatan que hasta ahora no lo ha acusado no es que no lo va a poder acusar ellos saben si lo acusan a Transcolatan una venganza hacerla pasar mal porque ok me quitaron el contrato ustedes tienen el poder de contrarme el contrato muy bien tomen su apagón ahí y que todo se y entonces ese apagón aquí en efecto bueno por lo menos va a la cabeza de Milton Morrison se va o que sea si Hochi va a seguir tirando cosas ahí hasta que no quiten a Milton Morrison es un absoluto de orgullo de venganza y eso se funciona así y claro que son responsables gobierno y y esta y esta empresa que se están discutiendo el botín y nosotros estamos pagando las consecuencias la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita comentar dale a me gusta compartir y todo eso también estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo canal 513 eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central y y y y y y y y